Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Raquel, para los que no me conocen y para los que ya me conocéis, bienvenidos un año más a los blogging. El año pasado hice toda una temática de Halloween en este canal, os enseñé un montón de tradiciones, de tiendas, de productos, de historias que hay en Estados Unidos durante esta época del año, y este año no iba a ser menos, pero le he dado un cambio de aires a toda esta temática y es que pensaba que el año pasado exploté Halloween porque como sabéis hice una fiesta, os enseñé todo lo que compré, decoré todo mi piso, o sea, nos vestimos, nos lo curramos muchísimo, o eso pienso yo. Así que si os gusta la temática de Halloween, las fiestas, los disfraces y todo eso, os recomiendo que vayáis a la cajita de información porque ahí os voy a dejar una lista de reproducción donde podéis ver todo lo que hicimos el año pasado, y este año, pensando, se me ocurrió que todo el tema del miedo y del horror y de las tragedias, las historias así un poco, pues, escalofriantes, estaban de más, porque 2020 ha sido un año bastante duro en muchísimos aspectos, 2020 no deja de ser un Halloween. Se me había ocurrido dar un pasito más allá y centrarme en el otoño, en la calidez que trae esta época del año, el pasar del calor del verano a un poco, la transición hacia el frío del invierno, me parecía como muy acogedor de estar a gustito, de estar calentito en casa, y espero que os guste este cambio de aires porque la intro de este mes también viene en esta línea, y en general todo el mes va a ser un poco como, pues eso, de estar a gustito. No me enrollo porque quiero contaros 15 cosas sobre el otoño, ya que el año pasado empecé lo blowing contándoos 15 cosas sobre Halloween, este año lo voy a hacer sobre la tercera estación del año, porque aunque parezca que no, hay un montón de cosas que al menos yo no sabía de esta estación, así que no me voy a enrollar más y voy a empezar. Para empezar, el cambio de temperatura y que los días sean más cortos durante este tiempo del año, no tiene nada que ver con la distancia entre el sol y la tierra, no es que la tierra se aleje o el sol se aleje, nada de eso, es simplemente un movimiento de inclinación que hace la tierra en la que cuando el hemisferio sur está más inclinado hacia el sol, el hemisferio norte se vuelve un poco más frío. El otoño es la única estación que tiene tres nombres, bueno, tiene dos nombres, pero en un momento de la historia tuvo tres nombres, igual esto no es igual en español, pero en inglés se conoce como autumn o fall, autumn creo que es más británico y fall es más americano, y es que bueno, al principio la palabra adecuada era autumn, pero también se referían al otoño como harvest, harvest en español significa cosecha, se referían a esta época del año como la cosecha, porque la luna más cercana al equinoccio de otoño se llamaba luna de cosecha. Fue pasando el tiempo y la gente pasó a mudarse del campo a la ciudad, entonces como que estaban en la ciudad y no estaban cosechando, dejaron de usar el término cosecha y empezaron a referirse a esta época del año como la caída de la hoja. Muchos diréis fall es también el verbo caer y efectivamente se referían a esta época del año como el fall of the leaves, en plan de cómo caían las hojas y al final de ir abreviando, abreviando, abreviando esa frase, se quedaron solo con la caída, el fall, y por eso se llama fall. Un rasgo muy característico del otoño es el color de las hojas en los árboles, y todos pensábamos, o al menos yo pensaba, que el color de las hojas era verde y que en otoño se teñían porque se secaban, lo que fuese, ¿no? Y es al revés, durante los meses más calientes, cuando las plantas, las hojas, reciben la calidez del sol y más horas de luz, entonces crean un químico natural que se llama clorofila, que las llena y las hace verdes. Cuando se pasa del verano, de la primavera y empieza el otoño, la clorofila no se produce tanto y deja que las hojas saquen a lucir sus colores naturales. Estos colores son más o menos brillantes dependiendo de la cantidad de azúcar atrapada que haya dentro de las hojas. Cuanto más expuestas están al sol, más azúcar hay, por lo tanto, más brillantes son los colores. Una nota un poco triste y es que el calentamiento global está afectando al otoño porque conforme más caliente está la tierra, las hojas continúan verdes durante más tiempo, entonces esta transición o estos cambios que se producen en ellas durante el otoño se ponen en riesgo. Cuando las hojas dejan de recibir tanta luz solar, se crea una hormona en ellas del tallo y las hojas y lo que provoca es que se caiga la hoja. A los norteamericanos no es que les encante el sabor de la calabaza, que también porque hay muchísimos productos y muchísimos postres y comidas con calabaza, pero lo que más les gusta de la calabaza es como toda la imaginería que hay alrededor, es como el decorar el porche con la calabaza, la casa decorada de calabaza, los tonos cálidos de la calabaza que te hacen estar así como a gustito, ir al campo, de ver el trigo, los colores... Hay alrededor de la calabaza toda una historia que les encanta y por eso es que también hay un negocio alrededor de todo esto. Un producto muy famoso que estoy segura de que vosotros también conoceréis y lo habréis visto en vuestros países, al menos si hay Starbucks lo habréis visto porque Starbucks tiene esta bebida que se llama Pumpkin Spice Latte y es un café que lleva un especiado de calabaza y es este producto, imagínate, un bote de canela, pero en vez de poner canela pone Pumpkin Spice y se lo echan a los postres, se lo echan a las bebidas, al chocolate... Lo curioso de este producto es que se llama Pumpkin, o sea, especias de calabaza y no lleva calabaza, es una mezcla entre jengibre, nuez moscada, clavo y canela pero no lleva calabaza, ni rastro de la calabaza. En la línea de comida también hay que nombrar la manzana. Washington es el estado de Estados Unidos que más manzanas produce. El año pasado en Washington se hicieron 137 millones de cajas de manzanas y diréis, ¿para qué? ¿Solamente se las comen así? No, al igual que con la calabaza hacen un montón de historias tanto platos salados como dulces, pero es que además también hacen bebidas. Está la sidra de manzana que tiene un dato muy curioso porque para hacer un galón de sidra de manzana se necesitan 36 manzanas. Hay un juego de niños, consiste en llenar un cacharro, un barreño con agua y poner manzana y luego ponerte así y pescar la manzana. Pues este juego en realidad tenía su origen en la realeza británica. Era como que a ti se te asignaba una manzana, a ti siendo el chico y yo siendo la chica tenía que inclinarme a coger la manzana y si cogía la que se te había asignado a ti significaba que el destino quería que estuviésemos juntos, o sea que estábamos hechos para estar juntos. Tenemos más tendencia a enamorarnos durante el otoño, más relaciones se empiezan durante el otoño, más sexo se tiene durante el otoño y por lo tanto más embarazos hay también durante el otoño. Al principio no se tallaban calabazas, es una historia bastante compleja que conté en el primer vídeo de los Glowin del año pasado. Se tallaban nabos, se tallaban patatas, remolachas, poniatos... Se tallaba de todo hasta que acabó tallándose la calabaza. Y aunque esto es como muy vistoso así de la cultura norteamericana, no es tanto norteamericano, sino que todo empezó en Irlanda. Al principio la gente no se disfrazaba para ir de fiesta, sino que se disfrazaban porque tenían miedo de los fantasmas y querían ahuyentarlo y por eso se disfrazaban como para pasar por uno de ellos. Ya os digo que si queréis saber más sobre estos temas, tenéis los vídeos del año pasado que os los dejo linkeados en la cajita de información. Voy a cerrar con algo también muy característico de Estados Unidos y es el marketing, el dinero, los negocios. El otoño es una máquina de hacer dinero. Os voy a dejar por aquí imágenes y nombres de estados, ciudades, básicamente lugares a los que es muy común ir para ver la caída de las hojas en otoño, aunque el más famoso es Vermont, ya que el lugar es espectacular. Ahí me encantaría ir porque lo que he visto en internet es brutal. Y bueno, para que os hagáis una idea, os voy a compartir dos cifras así muy discretitas que os van a traducir lo que significa el otoño en esta zona de Estados Unidos. El año pasado, durante esta época del año, hubo 3 millones y medio de turistas visitando esta zona y además se facturaron 450 millones de dólares solamente durante estos meses y solamente en esta zona. Y ya está, esos han sido todos mis datos para empezar estos blowing. Espero que os hayan parecido súper interesantes y que os hayan dado ganas de pasar este mes conmigo en el canal. Como os digo, va a haber otoño, pero también va a haber Halloween, va a haber un poco de todo, va a haber tiendas, va a haber recetas, va a haber supermercados, va a haber planes americanos que son muy típicos en esta época del año en este país. También vamos a decorar la casa, vamos a ir de compra, vamos a ver un montón, un montón de cosas, así que suscribíos al canal, compartid este vídeo y en general el canal con la gente a la que penséis que le puede gustar, dadme un súper like y comentad los vídeos porque de verdad que no solamente para mí significa un montón, sino que además me ayuda a seguir grabando y editando vídeos para vosotros compartiendo todo lo que comparto en este canal. No me enrollo más, os voy a dejar con la intro. Espero que os guste un montón y que os haga entrar en calor preparándoos para el mes que viene. Dejadme qué os parece en los comentarios y nada más. Yo os mando un beso súper grande y como siempre, nos vemos en el siguiente. Chao. Chao.